Vamos a hacer un pequeño invernadero para una semilla que he plantado de litchi, ¿vale? Y como estamos a 10 de enero de 2020, las macetas son unas macetas pequeñitas que ahora luego veremos, que le hemos plantado ya la semilla y vienen muy bien, es de esta altura, las macetas, ¿vale? Y haremos con este tarro de helado, intentaremos hacer un pequeño invernadero para que puedan germinar bien, ya que el litchi es una planta que es tropical o semi-tropical, ¿no? Necesita calor, no le gusta nada el frío, ¿vale? Y entonces, pues eso, intentaremos darle un verano para que cuando llegue la primavera pueda desarrollarse bien, ¿vale? A ver cómo, qué tal, qué tal se nota. Bueno, vamos a proceder a hacer unos agujeros en el fondo de la maceta, ¿vale? Que será el drenaje y luego le pondremos un poquito de piedra volcánica o piedra pomica, en este caso le pondré piedra pome de grano gordo debajo para que el poco agua que se quede o se pueda quedar y no haga estanque, ¿no? Y no esté en contacto con la altura para que no se haga poder romper de raíces, ¿no? Ya que desconozco muy bien el cultivo, entonces, pues, es mejor, digamos, picar de falta de agua que no de exceso de agua, ¿vale? Vamos a proceder a hacer el agujero, ¿vale? Cogemos una, en este caso, una dremel o se puede hacer también con un clavo caliente e ir agujereando, ¿vale? En este caso, coge una broca de punta y lo haremos. Vamos a hacer los agujeros, iba a hacerlos del culo hacia adentro, pero la rebaba se quedaría por dentro, entonces puede ser que no se quede el agua y nos impida, ¿vale? Por eso le pongo la piedra también, la piedra volcánica. Vamos a hacerlo a veces, ¿vale? Vamos a hacer los agujeros. Bueno, con eso tendremos suficiente, ¿vale? Con eso tendremos suficientes, ¿veis? ¿Veis lo que os comentaba? Se queda un poquito de rebaba por aquí fuera, pero bueno, como va a ser por fuera, no nos va a perjudicar, ¿vale? Y si por dentro se nos queda algo a ponerle la piedra, en este caso la piedra pomice, pues digamos que haríamos un poco de drenaje, ¿vale? Ahora, para que no se caliente mucho el clima dentro, ¿vale? Le haremos unos pequeños agujeritos para que corra un poquito de aire, ¿vale? Que no se haga tanto calentón y se pueda producir hongos, ¿vale? Porque también necesitamos que o que sea un... o que vayamos a hacer un invernadero de calor. Y necesitaremos también un poco que corra un poquito del aire para que no se estangue el agua y se pudra y se haga hongos, se haga puderme de raíces cuando germine. Que no queremos eso tampoco. Entonces, haremos unos pequeños agujeritos para que corra suficiente aire para que no tengamos ese caso, ¿vale? Cambiamos otra vez la broca porque con esta broca se nos va a hacer muy... muy gordo. Por lo mismo, esto lo podéis hacer con... con un clavo ardiendo o... pero tenéis cuidado que no os queméis, ¿no? ¿Vale? A ver, una broca más pequeñita que la tengo por aquí, si no la encuentro. Aquí está. Aquí está. Como se aprecia aquí, son casi... apenas se ven, ¿no? Los veis aquí. Apenas se... apenas se ven, ¿vale? Y entonces, pues nada, ya hemos terminado como hacer el pequeño invernadero o el invento de invernadero para poner nuestras macetas aquí dentro. Ahora luego haré otro vídeo donde veremos las macetas dentro. Intentaremos hacer lo que es la parte de arriba del invernadero. Vamos. Vamos. Vamos.